Mis amigos de Vuelta y Realty, como siempre, trayéndoles la mejor información que hay en el mes de mayo del 2023 para que usted haga realidad el sueño americano. En esta oportunidad me encuentro en Hain City, cerquitica de Davenport, una comunidad fantástica, una comunidad que tiene muchísimas ventajas para que usted compre su casa este año. Una de ellas es que esta comunidad no tiene CDD, atención, esta comunidad no tiene CDD, no tiene ese extra pago que usted tendría que tener en sus property taxes. Esa es una ventaja comparativa porque le da a usted mayor capacidad de compra para que tenga su casa, para que pueda comprar su casa. Otra de las ventajas, y le voy a decir todos los incentivos a medida que avancemos, pero se los voy a adelantar de una vez, es que la tasa de interés de estas casas es de 4.75% para los préstamos FHA. Si usted va a comprar una casa de reventa, la tasa de interés que le daría en esta serie sería cercana al 7%. 4.75% en mayo del 2023, prácticamente es un regalo, una tasa fija por 30 años, así que no pierda esta gran oportunidad aquí en Hain City. Otra de las ventajas, y que lo podríamos comparar con algunos o con los otros builders, es que está dando todos los electrodomésticos, todos los appliances, todos los enseres los están dando, incluyendo nevera, están dando lavadora y están dando secadora. Ningún builder, prácticamente aquí en la Florida Central, te entrega lavadora y secadora. Este builder les está entregando la lavadora y la secadora, lo que hace que su dinero le rinda para que pueda comprar su casa. Y finalmente, otro de los incentivos que hay, es que le están dando 12.000 dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Yo quiero que usted camine conmigo la casa modelo, para que usted vea esta hermosísima casa de tres habitaciones y dos baños. Y el precio, el precio se lo voy a decir a medida que avancemos. Esta sería la casa modelo que vamos a caminar en los próximos minutos, a las personas quienes nos siguen amablemente en las redes sociales, a quienes les gustan los videos de recorrido, así como me dijeron el fin de semana, que tuvimos un seminario bellísimo, con gente de todas partes, inclusive hasta clientes de Colombia, internacionales, quienes estuvieron visitándonos. Nos comentaron que, por favor, que sí, que siga haciendo los videos detallados, de caminar en la casa, como yo los he llamado, de recorrido, porque ellos pueden apreciar así, en dimensión, todas las propiedades que presentamos. Aquí me he estado quedando un rato en el pasillo, para que vean la profundidad del pasillo, lo ancho, el tipo de piso. Esta es una casa súper preciosa, súper cómoda, de tres habitaciones y de dos baños, y que les voy a decir el precio de arranque, porque tengo una en un precio que es para comprarla. Aquí vemos la primera habitación, una habitación cómoda, amplia. Me voy a mover un poquito por acá, para que la puedan ver desde otro ángulo. Ahí vemos el closet, se los dejo abiertos para que vean cómo es el closet. Aquí inmediatamente nos conseguimos el baño de las habitaciones. Fíjense que tiene excelentes acabados con tile. Es una casa muy bien hecha, muy bien terminada. Una casa con excelente acabado. Aquí ya salimos del baño que comparten las habitaciones, y vemos la segunda habitación. Aquí la podemos ver. Ingreso para que la puedan observar desde la otra esquina. Así tienen una mejor idea. Y yo sé que los incentivos son importantes, y se los voy a decir. Y lo mejor que tiene esta casa es la tasa de interés. Pero vamos a comenzar con el primer incentivo que tenemos. Y es que todos los electrodomésticos, y en este caso estamos en el laundry room, la lavadora y la secadora vienen incluidas. Prácticamente no hay un builder aquí en la Florida Central que esté dando lavadora y secadora. Y me detengo aquí porque yo quiero que ustedes sepan esto. Esta casa, el primer incentivo que tiene es que la lavadora y la secadora vienen incluidas. Salimos del laundry room y ya entramos al open concept. Un open concept súper moderno. Lo que gusta ahorita mucho, todos los espacios integrados, cocina, sofá, la mesa del dining, todo, todo en un mismo ambiente. Camino la casa por diferentes ángulos para que ustedes puedan apreciarlas. Y les voy a dar otro incentivo. Están dando 12 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre. 12 mil dólares de ayuda para que usted se ayude, para que usted compre su casa como gasto de cierre. Así que vamos a ir caminando en la casa y vamos a estar dando todos los incentivos. Porque yo sé que los incentivos son muy importantes. Y sobre todo para los primeros compradores, quienes están buscando hacer realidad el sueño americano. Tienen un dinero economizado para dar el down payment, para el inicial. Pero necesitan ayuda. Y aquí la ayuda la van a conseguir. Seguimos caminando. Vemos la cocina en este momento. Una isla de granito. Aquí la están viendo, observando. Siempre me gusta detallar las islas. Porque yo sé que la cocina es el alma de los hogares. Donde quedan todas las memorias. Aquí vemos el lavaplatos automático, que también viene incluido. Esto viene incluido en la compra. Ahora, tiramos por acá y detallamos ahora el área de la campana microondas, que viene incluida. El range, lo que sería la cocina. También viene incluida. Vemos por aquí un poco los gabinetes y nos acercamos a la nevera. Nevera incluida. Prácticamente, este es uno de los pocos builders que incluye la nevera. Yo sé que usted quiere hacer realidad el sueño americano y está buscando la mejor oferta. Y yo estoy seguro que en Hain City no hay mejor oferta que esta en este momento. Vamos a seguir caminando y vamos a entrar a la habitación máster. Y les digo el otro incentivo fantástico que tiene esta casa. Y es la tasa de interés. La tasa de interés es de 4.75% para los préstamos FHA. Ciertas condiciones aplican, pero es la tasa que están dando ahora en el mes de mayo del 2023. Mientras caminamos la habitación máster, vemos la cama aquí. Quiero que caminen conmigo a la habitación desde diferentes ángulos para que la puedan apreciar. Tasa de interés fija a 30 años de 4.75%. Prácticamente una de las mejores tasas que he visto últimamente. Aquí podemos ver la cama aquí. Seguimos adelante y entramos al baño de la habitación máster. Aquí lo podemos ver con granitos, gabinetes blancos. Seguimos observando el baño, el área del shower. Y yo sé que el precio es muy importante. Y se los voy a decir en breve. Ya recorrimos esta casa fantástica que se encuentra en Hain City. Excelentemente ubicada. Una comunidad muy hermosa. Yo diría que es la comunidad más bonita de casas nuevas que hay en Hain City. El builder es uno de los builders que da más a los clientes. Es un builder local de aquí de la Florida Central que se caracteriza por darle a sus compradores, a la gente local, más cuando hacen la compra de una casa. Y sobre todo si son primeros compradores. Ellos están dando todos los electrodomésticos. Todos los electrodomésticos. Estamos hablando que se incluye la nevera. Que son muy pocos los builders quienes entregan la nevera cuando se compra una casa. Y adicionalmente, para completar, están dando la lavadora y secadora. Todos los enseres, todos los electrodomésticos están incluidas con la compra de su casa. Para que esos primeros compradores puedan hacer realidad el sueño americano. Bueno, algo fantástico. La tasa de interés que están ofreciendo para préstamos FHA es de 4.75. Señores, estamos en mayo del 2023. Y la tasa de interés actualmente por un préstamo FHA está cerca del 7%. Este builder les está dando a los préstamos FHA 4.75%. Ciertas condiciones aplican, pero es la mejor tasa que he visto en el 2023 para que las personas hagan realidad el sueño americano. Y el precio, el precio lo están esperando. El precio de esta casa de tres habitaciones y de dos baños ubicada aquí en Hain City es de 319 mil dólares. 319 mil dólares. Y lo mejor de esta comunidad es que no hay CDD. Ese extra que se paga en los Property Taxes. Si usted quiere más información de esta casa, si usted quiere hacer realidad el sueño americano, nosotros aquí en Hualty Realty estamos listos para ayudarles. Llámeme al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano, porque sí se puede.